Más cositos hemos de llegar Que sea un sorprendido prometido Ya vendrán, ya vendrán Nos encontramos aquí en el juguetón Con José Lorenzo Y con Salud a la cámara Nos encontramos aquí Buscando Transformers Ah si está chilero Andamos aquí en el juguetón Buscando Transformers Para el hermano que es el cumpleaños Del amigo por acá Andamos viendo precios A ver estos chileros La cosa que sea uno así que Un Transformers que se transforme Que no sea así Sólido Así como este Este se ve chilero Se transforma en carro En Transformers Es un carro que se transforma en Transformers Aquí Aquí está Hulk Ah mira ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mirá 30 Ah si este está chilero ¿Este mismo? 200 ¿Mirá? 200 ¿Pesos? 200 200 Vamos a Vamos a ver por aquí Hola mira este Que chilero Es un Un tiburoncín Es un tiburoncín Es un tiburoncín Es un tiburoncín Es un tiburoncín Continuamos aquí No mira Ah Ah Continuamos en el tour ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? ¡Ya! ¿Pues hay uno de estos? ¿De esos? ¿De esos? Ah aquí están veen Todos estos son de Lego Ah pues son Legos Estos son Power Rangers Ah lo profesor es de 200 ¿Dónde están los tres? Ah 200 400 50 500 500 Ah que lindo Es tan barato Hola mira carritos ¿No me visitas chilero? Gracias Mira Hola ¿No me muevas así la mano? Se distorsiona el tour Mira el tour Bueno Continuamos aquí Buscando el El regalo para el caballero Ahí Hola mira cascos Hola patines Mira Yo sigo Yo sigo grabando el tour Alán Ahí hay de esos ve Pero esos son Es que se pegan No es con aguja No Son de aguja No son de aguja Son de aguja Son de aguja No tienen aguja Son como de imán No creo que sean imán Mira No tiene aguja Muchas cosas que son Hola mira Cartos Me gustan los de allá Ahora tu dedo sangrado Sale de ahí Jaja Hola mira Oye que chilero ¿Cuánto vale? 400 Mira este Estaban mis compañeros Observando los drones Mira ese de arriba Este es para batallas virtuales Si quieres uno así Mira Va que chilero Mira Estas son para batallas virtuales Ahí tienen la antenita Si disparas a una de esas O sea para Si me grababa Ah si mira Ahí tienen las antenitas ¿Para qué? Para batallas Vete por allá Voy a grabar ese drone Que va ahí Ese drone que está ahí Vamos a grabar el drone Igual vamos haciendo un tour Mira ese Mira ese ¿Dónde está chilero? Aquí hay mandos de huevos ¿Cuánto vale? 159 ¿Por qué se los abro cae? Mira este Qué chilero ¿Es para PlayStation 3 y para PlayStation 3? Sí para PlayStation 3 está ahí Mira este Ah qué chilero ¿Cuánto vale? 99 Es que lo malo Casi 8 se quemó mi compu Pusiendo que son cargadores Son cargadores para PlayStation 3 Qué chilero Dos veces solo cargador ¿Ese es solo el cargador? Solo el cargador Y le incluye también las baterías Que son Las recargables Así es Ah Y dos tapaderas Que ya va El control sería bueno Este es con el Dolphin Creo que los puedes conectar A la compu Con el almohador Aquel del delfinito Para que a mi novia Haberlo sabido Se quemó mi compu Primero Y no pude comprarlo Todos son por cable ¿Cuál le van? Sí, sí Sg Sí Sg Sg Seguimos en el tour Jeje ¿Qué es un tour? ¡Hala! Mira los juegos Ahí está GTA V Ah no, 4 Mira lo miro Este es el 4 Tenemos aquí movimientos Para normales Y por el pib Para lo más Se le podría Le podría Le podrían Le podrían Le dar los maldamentos Con el alco Mira las lanchas No, no No, no No, no No, no No, no Si Yo creo que si Se está grabando Amarillo, gris, con pesa y colesas son los oponores de downtown Y aquí efectivamente están relativas Los nombres son patines pero por el precio que tienen us esta de precio 500 4, 50 aaaas si有 Tal vez por el material mira este un Dodge mira no es un Dodge mira lo que me diga este es la Vos vi uno en 80 mil si mo un negro que son ah mira que dinero ah mira una nave de Star Wars la voy mira we ah la voces se transforman mira vos pero solo un control trae para transformar los dos o que anda vas a andar con un control en los dos este está chilero si algún día hola mira vos este está chilero mira ese hola mira estos estos son chileros ve pero así como estos ve que tengan estos pero aquí en este estilo pero este para que tire el fuego por acá salió tu tu caro ahora grabado ahora vamos aquí has visto la de pintura otra vez que estaba viendo que es muy 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 así así ¿el paquete? ¿el paquete? ¿el paquete? no es para pues sí ¿de cuántas personas? no 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 sé como una no sé pero ahorita para ir con videos hay un paquete de mes siniestras como para otras personas se incluye ¿el paquete de bicicleta dos? ¿no? ¿el toro mecánico? ah si son las de aquí va ven ya vamos ¿te vas a probar? ¿te vas a probar? ¿te vas a probar? si ahí está el el sicario ponete ya bueno ya se dispararon ponete ponete a puro nuevo primero le dispararon a él y todavía estaba recargando no así va así va ahí está uy perdón dale dale voy a poner la cara a la cámara si querés pero no en la cámara voy a poner la cámara voy a poner la cámara falle falle anda chilleros ¿cuál es el precio de esto? 500 500 500 sí, es la que trae ya me entendí la ¿cuál? ah, ahí está ¿tienes brujerno? mira que aquí está ya es una no sé cómo se llama ¿cómo se llama? esa es como metralladora va ajá, esa es una motorizada esa es una batería sí por ejemplo esa tiene dos aquí por ejemplo esa es la que activa el rotor y ya solo una vez se las tira automáticamente ay, no tío no tío no te cargas hasta que te quedas sin nido ¿cuántas bandas traen? esas traen 30 50 traen ah, por fin pues, ¿y los dardos los venden aparte o...? ahí está ahí está ahí está es de precisión y de potencia esas no duelen si te pegás así el cuerpo que es como éste esas no duelen, son iguales ahhh ¿no te dolió? no, no, no ¿quieres probar? bueno, no me puedo probar esto, ¿qué te puedo probar? no, no, no pero si se le compró unas dos paquetes cuidado porque está armada acá ¡aja! ¡ah! no, no ni... la mira la mira estoy indicando aquí, ¿ve? ah, y se puede calibrar ¿verdad? no, no, esta es... ah, no es adorno es adorno qué chulera estas esas me encanta ni agua solo le echas pinturita aquí a aquí no la puedes disparar no, porque manchas todo el mecanismo Y trajes así tácticos no venden Máscaras Aquí seguimos en el tour Aquí el compañero nos está ayudando Ah, sí, esa que chile era ¿Quieres probar? No hombre, probala ¿Vos cuántos años tiene el niño el regalo? Para ir viendo así No sé, pero pidió un transforme Yo le calculo 6 años No, pero Qué nervioso Lejísimo Pues yo no sé para qué nos dio eso Vamos a poner a jugar Mucho el otro tiro Yo, yo, otro Mira, lo voy a hacer Mira, lo voy a hacer ¿Qué? Mira, lo voy a hacer Es que no tiene peso No tiene mucho peso Mira una consulta, los metros de distancia de esas, ¿cuánto es? ¿A cuánto? ¿A cuánta distancia? ¿Es lo mínimo? Pero esto es como tenemos aires Ah, si Recuerda que ellos son como de que no son muy pesados Aquí le metes un palillo ¿Cuánta es la capacidad de esto? Aquí Porque esa segunda está abajo Mira, 15 tiros Para hacer competencias Es que esa es de francotirador Calcular el viento y la distancia y la humedad O sea, huevo ¿Y para este son ese tipo de ¿Cuál la tenés? Tienes unas que te dejen morado así No, o sea... No, o sea... Son... Son más precisas Tienen un alcance pero son más precisas Agarrame la cámara Mira que cañón No voy a tirar nada Solo... Solo ponerme aquí atrás Si le miras Si le miras que es puro juego Si Si Mira la cámara Mira No, no Si ¿Para eso? Mira... ¿Dónde está más de una chica? ¿Qué es eso? Pero aquí todavía tenemos un último de acción Es que eso es de francotirador Ese es de francotirador ¿Y la distancia cuántas hay? muchas veces y e e e e e e e e ¿Tienes un tirador de forma? No, no tenemos parecido No, no tenemos parecido No, pero no tenemos parecido No, no está No, no está Está cargada, no ¿Y aquí cómo? ¿Puedo ponerle para quitarlo de aquí? Ah, aquí está por tu Ya no se puede No ¿Pero lo que tienes para tirar las grandes? No, no Eran de otros tiros Eran de chivar Tires de chivar Calidad Es que esto es el No, no son precisos No, no ¿Vos estás de esta mano o no? De ahí Ahí Mira de agua ¿Tienes aquí para cargar? ¿Qué es? ¿Qué es surdo? ¿Lo agarras aquí? Para que uno se la puse a la otra ¡Ahhh, mira! No, no está en la casa Si te lo pongo No, no Yo no Pero yo sí trae de este lado también ¡Ahhh, con razón! No, si ves que solo este lado trae. No, si ves que solo este lado trae. Ah mira. Lo puedes abrir de acá. Y ahí queda. Si, ahí se mira, lo he trabado. Lo puedes trabado. Ah, si ves. Como una verdadera para la juguera. A ver. Estarían así, pero de pintura o algo así. Si. Y aquí de esas solo de dardos, no? Solo de dardos. De pintura o algo así, no? No, de pintura no. Pero nunca han vendido. No, vete. De pintura no contra yo acá. Mami, esos son de agua, eh? No, de agua. No tiene más. Es más chiste eso, no? Tiene más chiste eso. Mira estas. Es como... Como escorpeta. Es de jantos. Ah, de tres. Tira el patrucho. Tira el patrucho y tira los tres dardos, mira. Mira esa. Ah, pero esa de que es vos? Ah, de dardos también, va? No, de dardos? No, es igual de dardos. Solo que este es solo de uno. Se lo colocas acá y la cargas acá. Solo es uno por uno. Ah, este es para tiros blanco, va? Para probar tiros. Ah, de dos, de dos. Ah, de dos. Que caridad. Que a huevo, wey. Es que el transformer de allá. Cuánto ven ese? 99, va? Por lo general, estas pequeñas tienen más alcances. Si va por la... Porque se va, pero aquí lleno más lejos que la gente. Tal vez por el tipo de presión que tiene. Como aquí es aire que te metes. Está más fuerte, va? Mira estas Esas giras no? Tu 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 Pero no es automática? No, está la carga, aquí es como... Esa otra de francotirador Esa creo que... Ah, no es silencio Mira esa va Entonces aquí esa es... no es... 150 y no De verdad De verdad De verdad Ah mira pues Es la mina Ah si vamos a ver Ah si Es la mina Chilera va Y no pesa tanto No 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 Está más como que mata Mira No pesa solo igual de este lado se carga? O se puede del otro lado? Igual no es azul No, del otro lado Chilera Pero este tiene más como que más entretenido Mira vos Lo cargas aquí Te vuelves a poner y vas Trabarlo Calidado Calidado No 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 puede ser 3 o 4 dardos Pero puedes comprarle más Le hacen los mismos Le hacen los mismos No No Si porque este es de otra marca Y aquí son Neb No te agarro ahí No te agarro ahí Uy se trabó Que se trabó Que se trabó Mira Pura escopeta Uy por poquito se trabó Y El cachinero Y Balas Y Balas Un solo 4 dardos Pero venden Mira vos De regalo Le van a llevar Eso Ah Son de los mismos Venden las balas de esas Pero estas son más delgadas Son más largas Mejor No Porque la cosa Esto es el peso Mira Ah son iguales Ah si son iguales Casi iguales La cosa es la cabecilla Con la regla de silicona Si Porque aquellas son como que más puntuditas Y esas son más redondas 500 500 Mira esa Tira dos va Uno arriba Un mega Y No más Cuidado Cuidado No tiene la bala No tiene la bala Si No tiene una espada Bueno el día Ahora el ventilador se caía Esas son Son bolas de acero De goma Ah, si son bolas de goma Ah, si Son como bolas de goma Esta cosa Igual que para esas Ah, estas son de goma Ah, si, son como de los Los que se hacen, se ve Le echas agua y no se que más Este pez empieza a crecer Pero esa no, ahí va, muy bien ¿Cuál es? No hombre, pero el arma ¿Y esta creo que es? Esa no es, es el nerd Y aquel dice Exploders A veces es de esos, de estos No, porque esos dicen nerd Y ese dice Exploders, tendría que decir esas nerd Porque si te das cuenta de estos Ah, no, ah, lo mismo Mira, una pregunta, ¿esas para cuál son? Estas son para el medio de cambio Ah, pero aquellas son balas de goma, ¿no? Son de... No, vean, estas Son como para... Yo creo que ya no tenemos de esas No No Son de goma, ¿no? Mira esa Pero yo esas de... ¿Y cuáles son de estas? No Yo creo que no las tenemos Solo de árboles también ¿Vos sabés que son como... Son de plástico? Son de goma, ¿no? Son de goma, ¿no? Ah, de fome De fome, sí Mira, aquí vos Para donde... Ah, la mirada que es con... Ah, para bajarte los drones Sí Ahí tiene el drone ahí atrás Sin tener, me voy a quitar el micrófono Sería chilero, tiendo A ver, a ver, lo que voy a decir Círculo Si era chilero, si viera uno de ellos No me voy a guardar esto, tengo que solo detenérmelo. No es así los plasticinos, no sé qué gato es. No me voy a guardar esto, no me voy a guardar esto. No me voy a guardar esto, no me voy a guardar esto, no me voy a guardar esto. No me voy a guardar esto, no me voy a guardar esto. No me voy a guardar esto, no me voy a guardar esto, no me voy a guardar esto. No me voy a guardar esto. No me voy a guardar esto, no me voy a guardar esto. No me voy a guardar esto, no me voy a guardar esto. No me voy a guardar esto, no me voy a guardar esto. No me voy a guardar esto, no me voy a guardar esto. No me voy a guardar esto. No me voy a guardar esto, no me voy a guardar esto. Es igual que lo otro. Aquí está el switch Ah, aquí no Ah, este Mira un arco Va a exhibir su arco No sé si para eso es para exhibir Vamos a ver los juegos grandes Voy a probar una de las virulas Hola, mira 1500 Hola, qué chilera Ah, pero ahí debe cambiar las velocidades Sí, yo pensé que era Hola, qué chilera Muchos dejaron a aquel solo Yo vine a ver Yo había visto unas bicis Que estaban aqueas Hola, mira Esa vez ¿Cuál? Tres Todas estas son Diamond Ala, mira el sillón Mira Y esta tiene sus amortiguadores No, pero el sillón es sencillo Normal Ah, sí va Es de disco Mira Ya no va aquí Sino que Mira Ah, lo que se cae No, no La que yo vi fue la negra Esa como azul También es de disco Mira Pues, pero esa Mira, esa voz 2000 No está tan cara O sí Tal vez sí Hola, pero el chasis Solo Mira el chasis ¿Cuál tiene el chasis? ¿Qué chasis? El estilo El estilo Y mira el sillón Se le ha de subir Hijo Las telas Porque tiene hasta abajo El tope Porque me llegan Yo no Los discos De prima Sí, cabal Ah, la Y tiene Trae su pata La pata Es bien chilera ¿Qué? La pata Tengo que Es como La de moto La de moto El Recuerdos 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 Cuando va La de moto Grabamos también Pero así Mira como Volve lento Te acuerdas La va a traer Con la pata Y La de moto En tu copita Espera Yo te tomé Varias Toma uno Con el arma Ya se fue Ya la subió Ya está la subió La de moto Tiene Es muy rápido El tirazo Vamos por el troncho Mira, mira, se abre, esta no se abre, esta es normal, es una máscara de Transformers. Mira, esta se abre. Ah, pero es que la tienes que cortar, creo yo. Mira, esta se abre. ¿Pero por qué se abre? Pues se grabó bien. Y la máscara, la mascarilla está flaca. ¿Cómo se llama? Esa es la de Chilera. Próvate esta. Esa es la de Chilera, como se mira. Mira, mira, ponete la de Ultron. ¿Cómo se llama es? Ultron. Ya entró. Pero como que se tendrán, pero... Mira, aguas. Siento, no, no. La que se abre esta Chilera. Hola. Vos, mira. ¿Qué es hoy? Es moco... Es slime... De... Magnético. Magnético. Tiene. Tiene. ¿Grabá un rato? Mira, ese es fosforescente o algo así. Vámonos ya. Tiene. Sí. Voy. Ay, sí, señor. Entonces, vamos a preguntar ahí. Mándanos allá en... ¿Qué? Vamos a preguntar más huequitos. ¿Vale? ¿Pero vamos a comer? Sí, amé. ¿Qué vale? Esto, esto fue al ochenta. a la gran, si no me quedan grabando ah si no? por eso dije que... a la gran, no lo grabé a la mira del... no, no estoy hablando de los dragones mira ese no? mira este, mira este que chistoso a la mira, ese es nuestro ciudadano a la mira, albrey ahí de Hamlet hasta que me diga eh, solo andamos viendo para que no tenga pena, para ir a visitar a la televisión eh, andamos buscando a Transformers y adicionar tu número para consultarte ahí jajaja jajaja ah, por tu número, por la información ah jajaja si, quizás lo demás si, de mi carlos ah, vos solo... ah, no, del otro lado ah, no, del otro lado si, de los de aquí arriba ah, gracias de los de acá arriba también mira esos, vos esos se armen y se hacen... si, se pueden armar hay que indica cuántos casos tiene para armarlos todo es diferente, verdad solamente que los de arriba valen $699.99 uno de esos jajaja es que espero un regalo, te cuento ajajaja entonces por eso andamos viendo y, y quería, ah está bien, te mando ah, gracias pensé que me hubieras hablado eso es una máscara, ah no si caballero, es una máscara se puede armar y se puede transformar si usted lo puede... solamente que lo saqué porque lo quiero parecer a alguien ay, me olvidamos bien, hombre salgamos jajaja si, deja de arriba a mi lado a mi lado a trae dos no ah, no, lo de atrás es lo de atrás es como lo de, lo de acá en la donde se levanta quiero ver mirá como que es es lo de atrás es lo de aquí ve el cerebro querían la parte de atrás no, te viste como no sé pero ahí va ya está mal un banchillero y todos los que se han asco yo solo has andado viendo transformers y quemados de juguete va y loncheras una lonchera, vos dijiste lonchera, no lo podria pasar por acá cabrón, puro nuevo ya te lo metí abajo, y este va hacia arriba, y ahora va solamente caerá todo, no quiero aparecer, ay perdón, se me olvidó, no me despues lo corto de que voz? ah disculpan lo vi, es que estaba viendo esto, creo que se apagó la cámara se apagó y el tipo tenía como ese y lo decía, también se transforma ah mira eso, recuerda que esos gozos son esos que ibas a apagar hay que aprovechar a ver acá vaya aquí va a pasar tu regalo esto que será de ahí vos yo, mira pues compres la máscara y compres uno chiquito le das el chiquito y me das la máscara a mi gracias, de allá vi uno jajaja 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 y en el? este que se transforma en carrito también así? viva viva dale vuelta ah si esta ve, las instrucciones si puedes cambiar es un un que? es un es un igualmente si decían papel de regalo que lo estaríamos gritando ah no? di una vez si? ah? que es? no, di una vez con papel de regalo jajaja 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 caballo jajaja y por que grabas cebagiro? ah? y por que graba? es para el canal mhm si nada más en un tour, en un juguetón, buscando un regalo hay que hacerle kaz si no? si que esto más adelante mejor a mi no pase nou glory le voy a poner pausa y nos tomamos una foto jajaja no, gracias es broma si jajaja ¿sí jaja jajaja jajaja ¿Dónde está Luis? No te preocupes. Ah, no se preocupa que no se pierda. Entonces, ¿cuáles son las tiendas del otro lado? ¿Ah? ¿Qué te gusta? No, no me gusta. ¿Tú refieres en una ciudad? Ah, hoy no se decide. Que la verdad es que ni siquiera sé cuántos años tiene el niño. Está viendo ahí juguetes. Pero ¿cuántos años tiene? Eso es lo que no sabemos. No se preocupa, ¿no?